Pablo dijo, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es hora de levantarse, es hora de despertar a las promesas, las bendiciones, la victoria, la conquista que Dios tiene para cada uno de nosotros. El pueblo de Dios, si leemos el libro de jueces, vivía esto cíclicamente. Se despertaban, así como uno se despierta y se levanta, se levantaba un juez, Dios lo usaba con poder, el pueblo de Dios celebraba la victoria, y después se aletargaba, se dormía, se apagaba todo, y Dios tenía que levantar otro juez más para que despierte esa conciencia nacional esa sensibilidad a Dios. Mi temor es que todo esto que Dios despertó, cuando empiecen todo el mundo a correr de vuelta y a estar afanados y turbados con diez mil cosas, es como que perdamos esa sensibilidad. Espero que no. ¿Qué le dirías a alguien para mantener esa? Yo creo que proponernos tener prioridades es importantísimo. Justamente este parate nos hizo rever las prioridades. Y yo creo que tenemos que considerar que estar con el Señor, estar en su presencia, es un privilegio que tenemos. Es un privilegio muy grande. Muchas veces vemos la comunión, la oración, como una responsabilidad del cristiano, del creyente. No, no es una responsabilidad, no, es el mayor privilegio que tenemos. Cuando estamos en la presencia del Señor somos vivificados, toda la tristeza, las ansiedades, las cargas las dejamos a sus pies, y recibimos de Él el gozo, la alegría. Es como que tenemos esperanza, hay ganas de vivir, vemos las cosas de otra manera. Y justamente cuando no estamos con el Señor es como que nos vamos cargando de a poquito con lo que pasa en la casa, con las noticias que escucho en el trabajo, las situaciones con los hijos, nos van cargando y se va opacando ese brillo que habíamos recibido de estar en la presencia del Señor. Así que mi consejo, lo que hoy quiero dejarte es, hace de la comunión con Dios tu prioridad. Lo único que nos va a permitir vivir una vida de plenitud es el Señor. Es aprender a ser sensibles al Espíritu Santo, el dejar que el Espíritu Santo nos hable y sí, oír y obedecer lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. A través de esto vemos como uno se despierta a esa realidad, como dice en Isaías 52, despiértate, despiértate, vístete de poder, porque hay un respaldo, hay una investidura de parte del Señor, una gracia que desciende sobre nuestras vidas y despertamos a esa realidad y al propósito y al plan y al ministerio y al llamado que Dios tiene. Despiértate, vístete de poder. Hace unas semanas atrás, un tiempo, celebramos el Pentecostés y ese poder de Dios ha venido sobre nosotros. Poder para ser testigos. Poder para ser testigos. Poder para cumplir con el propósito y el llamado de Dios para nosotros. Por eso es que es tiempo de enfocarse en lo que viene por delante. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad, lo que acabamos de vivir, estamos viviendo para testificar, testificar salvación, vida, esperanza, vida eterna. El mundo está en shock con todo lo que ha sucedido. Pero cuántas personas que perdieron un ser querido, un familiar, necesitan escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Ese evangelio que son las buenas noticias. Así que hay que levantarse, vestirse del poder para proclamar las buenas noticias que el Señor tiene. Queremos bendecir tu vida y orar para que entres en ese propósito y en esa voluntad del Señor para tu vida. Hago mi oración como la de Pablo en Colosenses capítulo 1. Señor, yo te pido que les des a cada uno de los que me está escuchando pleno conocimiento de tu voluntad y que les concedas sabiduría y comprensión espiritual. Que sus vidas te honren y que agraden al Señor en todo lo que hagan. Que esas vidas puedan producir toda clase de buenos frutos. Señor, yo te pido que vayan creciendo a medida que aprendan a conocerte cada día más y más. Que al conocerte, que al crecer, que al dar fruto, que sus familias sean salvas. Que tú los uses, Señor, para traer salvación a sus hogares, para hacer que vuelvan hijos pródigos, para que puedan sentirse bienvenidos y aceptados, restaurados, restituidos. Señor, fortalécelos con tu poder. Llénalos de tu luz. Llénalos de alegría, Señor. Que siempre te puedan agradecer por todo lo que viven y que sean hijos aptos, que participen de la herencia que tú tienes para cada uno de ellos. que siempre vivan en la luz, Señor, que nunca se desvíen ni a derecha ni a izquierda de tus propósitos. Que puedan, Señor, rescatar a los que están en las tinieblas y trasladarlos al reino de tu Hijo amado, ese que nos compró y nos dio libertad y nos perdonó nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que los uses para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén.